Mientras la pelota esté en el aire, siempre habrá una oportunidad. Esa es la esencia del voleibol y precisamente en ese espacio aéreo es donde se siente cómodo nuestro invitado de hoy, máximo anotador del club Vivo Voleibol en este buen inicio de campaña en la Superliga 2, 22 años, colombiano, Marlo Mendoza, bienvenido a Atlántico, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro muy bien. Súper contento de que me hayan hecho pues esta invitación y pues nada, pues hablar un poco, que conozcan un poco sobre mí y pues estoy súper contento de estar aquí. ¿Qué tal se vive en las alturas en el pabellón de Coya? No, pues mira que todo súper bien, igual esta es mi segunda temporada aquí con el club. La primera, la verdad fue que estuvo muy bien, me recibieron de muy buena manera, me han acogido de excelente manera y súper contento, súper contento con todo. ¿Estás satisfecho? ¿El equipo está marchando bien, vais quintos? ¿Estás satisfecho con el rendimiento en este principio de temporada? Sí, claro, la verdad es que me gusta mucho el equipo. Pienso que tenemos un mejor equipo a diferencia del año pasado. Y bueno, se ve reflejado pues el trabajo, sin embargo, pues hay cositas que se tienen que mejorar, pero eso es conforme pasa el tiempo, pero se está trabajando bien. ¿Os marcáis algún objetivo a final de temporada o vais un poco partido a partido, como se suele decir? La idea es competir, competir con todos. Supongo que los objetivos más que claro los tendrá el entrenador. Pues igual uno, como deportista, claramente uno quiere lograrse ciertas cosas, pero pienso yo que los objetivos principales los tiene el entrenador, pero sin embargo uno trata de ganar todo y meterse donde puede. Y dando espectáculo, ¿no? Muchos partidos a cinco sets. Se está convirtiendo en muy entretenido, muy emocionante ver al Club Vigo este año. Bueno, sí, pues unos partidos bastante interesantes. Pues al final nos ayuda mucho también el apoyo que nos ha dado la gente aquí en casa. Y eso es lo que te digo, pues el trabajo se ve reflejado de que estamos haciendo las cosas bien y sí, pues esos son los frutos. Bueno, venís ahora de FARC contra Sansa de un niño, que es el líder de la competición, y es el equipo al que tú llegaste desde Colombia, tu primer equipo en España. ¿Cómo es para un chico de 19 años que viene de Colombia llegar a un pueblo pequeño como es Sansa de un niño allí en Ferrolterra? ¿Cómo recuerdas esos primeros días fuera de casa? La verdad, la primera vez que llegué acá, súper nervioso. Este, la primera vez que venía aquí al continente, pues, europeo. Este, y aparte solo. Pero, sin embargo, la gente que llegué allá, que me acogió muy bien, hizo que esa experiencia fuera mucho más bonita. Y que me ayudaran para yo tratar de mejorar cada día más, porque claramente a ser joven, pues, uno tiene mucho por mejorar. Pero, no, la experiencia allá, todo fue excelente, muy bueno todo. Y allí conociste a Pablo Parga, bueno, que es el actual entrenador del Club Vigo, que es el que te propuso verte aquí. Además, sé que tenéis una relación muy estrecha y, de hecho, vivís juntos. Imagino que es una persona fundamental en tu vida deportiva, ¿verdad? Sí, él, desde que yo llegué a Sansa, la verdad, es que me ha ayudado mucho, me ha hablado mucho, me ha corregido bastante. Es una persona a la cual yo le tengo mucho cariño, porque me ha ayudado con muchísimas cosas desde que yo llegué aquí la primera vez. Y sí, sí que tenemos esa relación estrecha. Y aparte de que él sea mi entrenador, también lo veo como un gran amigo. Entonces, sí, me satisfecho también con lo que él ha hecho sobre mí. Bueno, hablemos de voleibol, Marlon. Valeibol es un juego, a mí me voy a ver, precioso, muy bonito, muy explosivo, muy rápido, pero que también requiere estar pensando. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves la pelota por el aire, cerca de la red y la encaras para rematar? ¿Se te pasa algo por la cabeza o es un movimiento tan automatizado que ni siquiera... Pues mira que ya todo es como muy automático. Claramente, pues hay situaciones en las que tú tienes que pensar, pero pues el tiempo que tienes es súper corto. Sí, 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 súper corto. Pues uno es lo que va pensando es que, bueno, yo tengo que ir a hacer el punto. Te lo digo, rematar no es solo estamparla contra el suelo. Hay más opciones, block out, un rebote. Cuando estás en el aire, esa fracción de segundo, ves los dedos del bloqueo. ¿Cómo es esa situación y qué se te pasa por la cabeza? Pues mira que es muy complejo todo porque al final cada jugador tiene su fuerte. Hay unos que como no tienen tanta potencia, pues usan más otros recursos, otros que sí tienen más potencia y usan una manera diferente de hacer puntos. Ya sea pegándole siempre y hay otros que, como quien dice, no son las mismas condiciones que tienen, entonces utilizan otros recursos como más la cabeza de hacer block out, de hacer las fintas y todo eso. Pero bueno, pues ahí estamos aprendiendo de todas. Exactamente, porque igual el tiempo que tienes para pensar eso que vas a hacer es muy corto. Claro, por eso lo digo. Aquí en el periódico tenemos con los compañeros muchas tertulias de diversos deportes. Cuando hablamos de voleibol a mí me gusta decir que es el más colectivo de todos los deportes colectivos porque al final si el líder no la levanta, si el colocador no te la pone, el rematador no la puede meter. Entonces, ¿cómo vives tú esa colectividad dentro de tu deporte? Mira, sí, eso pues para mí es un deporte colectivo porque igual es para que tú hagas las cosas bien dependes también de otro. Y al final suma mucho la unión que tengas tanto adentro como fuera de la cancha. Y si todos, pues al final lo llevamos bien, cada cual va a tratar de ayudar al otro en lo que más pueda. Y esa colectividad que tenemos nosotros la verdad es que para mí me parece súper buena y excelente. Y aparte de todos fuera de cancha nos llevamos bien. Pues somos una familia y eso la verdad es que ayuda muchísimo. Teniendo todo eso en cuenta, al final el fin último del juego, que es hacer el punto, suele recaer en el que remata y al final tú eres el que más remata. ¿Cómo convives con esa responsabilidad hacia tus compañeros de tener que anotar los puntos o la mayor parte de los puntos? Pues al final sé que todos confían en mí. Yo solo trato de entrenarme todos los días para ser cada día más fuerte. Y el que, como ellos confían en mí, pues yo poderles dar ese resultado que ellos esperan de mí. Yo poder dar ese rendimiento que ellos esperan de mí. Porque soy uno de los atangentes más fuertes. Entonces, y aparte como lo que te digo, todos ellos confían en mí. Entonces yo me entreno para dar el rendimiento adecuado. Claro. Bueno, entre todos esos compañeros está el colocador, que es al final el que os conecta a todos. Y que siempre hay una relación muy cercana entre colocador, rematador. ¿Cómo es ese trabajo de coordinación con el colocador? De decirle, oye, pónmela en la antena, o pónmela más alta, pónmela más rápida. Habláis mucho. ¿Cómo os coordináis con el colocador? Se habla mucho. Principalmente los entrenos se habla mucho para que ya en el juego, tú con alguna seña o con algo que tengan tú y el colocador, ya se entienda cómo tú quieres la bola. Y eso, pero pues para que eso pase en los entrenos se tiene que hablar mucho. Este, no Pablo, vamos a ver tal cosa. O venga, pues hagamos tal cosa. Y pues esa misma comunicación se habla mucho también dentro de la cancha. Ya sea después de un punto como que, no, la próxima me la tirás así o tal cosa. Entonces, pues es un deporte en el que igual la comunicación tiene que ver mucho y ayuda bastante. Hablábamos antes del desgaste mental, ¿no? De lo que supone estar pensando. Un desgaste mental que probablemente el colocador sea el que más lo sufre, engañando al bloqueo, etcétera, etcétera. Hablemos ahora del desgaste físico. ¿Cómo te quedan las piernas después de cinco sets saltando una y otra vez para arrematar? Pues, este, mira que hay momentos en el que vale. Pues hay rallies que son algo largos y yo me agito. Pero mira que al finalizar el partido, no es que me sienta súper cansado, súper agotado. No sé si es porque mi estado físico, pues es muy bueno, pero no termino así súper cansado. Ah, porque claramente, pues en los entrenos... Claro, es que te iba a decir, hay mucho trabajo de fuerza, de levantar hierro, como se suele decir. Exactamente. Y como quien dice, pues hay que sudar en los entrenos para que el partido sea un descanso. Entonces, eso se hace. Aunque bueno, tú lo de las piernas ya lo traías de serie porque de pequeño juegas al fútbol, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas esos tiempos y cuándo decidiste, pues que el voleibol era tuyo? Pues igual yo, desde chiquitico, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Mi casa lo practicó, bueno, mi hermano mayor, Brando Mendoza. Él era muy bueno. Y eso también lo veía a él. Y eso, más familiares míos que también lo hacían y súper bueno. Y siempre me gustó. Empecé con el voleibol como hobbit. Como que bueno, pues vamos a probar porque también he hecho otros deportes. He estado en atletismo, pues he estado también en balomano. Y pues afortunadamente casi en todos lo he hecho súper bien. Entonces, como que pues uno más, bueno, vamos a hacerle. Y al final me fue envolviendo tanto que me gustó. Y pues cuando menos pensé, ya estaba aquí. Bueno, no te está yendo mal. De hecho, me consta que tuviste opciones para irte de vivo este verano a otros equipos. ¿Por qué decidiste quedarte? Comenzando, pues antes de finalizar la temporada, ya era algo que se ha hablado con el presidente. Y aparte de eso, se han portado súper bien conmigo. Lo que yo he necesitado, tanto el presidente como, bueno, como Pablo. Y aparte, pues este año pintaban un proyecto súper interesante. Pues el equipo también, pues ha cambiado mucho con la incorporación de los dos argentinos. Con la incorporación de Lucas, pues ha cambiado mucho. Entonces, pues eso también como que lo llama, lo llama a uno como que a querer continuar. Porque claramente son gente que se ve que quieren avanzar y pues yo estoy en lo mismo. Bueno, pues ojalá, ojalá que vaya bien. Y ya para ir terminando, ¿no? Con el futuro que tienes, que es fantástico, es inevitable pensar en un gran salto, ¿no? Por seguir con tu juego. ¿Dónde te imaginas o dónde esperas que sea tu gran salto en el voleibol? Dicho de otra forma, ¿dónde esperas o dónde aspiras a llegar al mundo del voleibol? Pues, mira, a mí me gustaría jugar en muchísimos lugares, como lo es en Brasil, como lo es en Francia, como lo es en Italia. Son países súper fuertes y pues ya ahorita que estoy aquí, pues tengo ese anhelo, tengo ese sueño de poder llegar a alguno de esos países donde el voleibol es de superpotencia a nivel mundial. Y aprender, aprender cada día más, pues aprovechar que estamos jóvenes y aprender de cada lugar donde vaya, de cada entrenador que tenga. Y al final eso, sumado al trabajo que se hace, me ayuda a lograr mis objetivos, a lograr eso que tengo pensado. Bueno, pues Marlon Mendoza, ojalá que sea así, que nosotros lo veamos y que, ¿por qué no? Que sea también con muchos éxitos aquí en el Club Vigo, que es lo que deseamos. Gracias por venir aquí hasta Atlántico y a vosotras y a vosotros os esperamos en la siguiente edición de estas entrevistas. Gracias por estar ahí.